De acuerdo de Balbiol, por las calles insultándole tanta gente... Con su cara puesta en una diana. Con su... Esto, dianas a gente del Partido Popular, de esto ya hace mucho tiempo. Al Rey, en un programa de TV3. Gobernando el PP, recordemos. Por supuesto, se hizo mal en su momento con el Partido Popular y se va por el mismo camino. Y cada vez, ellos, cada vez, van saltando peldaños, van saltando escalones. Es que ellos van en eso, porque el Estado de Derecho les ha sentado en donde tienen que estar, que es en el Tribunal Supremo, y van a ser juzgados, y van a ser, juzgados ya han sido, y van a ser, supongo que, condenados. Entonces, la escalada va más arriba. Pero ya no es solo porque haya gente violenta, sino es que alientan la violencia. Si lo acabamos de ver. ¿Tú qué te crees que un... Apretad, amigos de los ciudadanos. Si el presidente de la comunidad autónoma, que es el representante del Estado allí, le diga a su gente, apretad, y que diga que estamos llamando, uniendo terrorismo con independentismo, y que... Pero vamos a ver, lo que usted tiene que hacer es entonces decir lo contrario. O sea, decir, nosotros no apoyamos a esa gente. Esa gente no es nuestra gente. Nosotros no queremos esa vía. Pero ¿por qué no lo dice? Porque están de acuerdo. Porque dice lo contrario. Y entonces, ¿qué haces? Dialogar, serenos, todos, todos tranquilos. Ya que has citado esa frase, vamos a escuchar.